Falta una política de frontera clara a nivel de la frontera con Argentina, la frontera con Brasil es una frontera muy diferente porque hay mezcla cultural y mezcla social. Nosotros con Argentina no lo tenemos porque el río nos divide mucho y eso creo que es parte de una discusión a nivel nacional. Pero los gobiernos departamentales tienen mucha incidencia sobre el empleo. Primero que nada porque son uno de los principales empleadores, pero no apostamos a que el cambio del empleo sea solamente por inversión del Estado, sino también porque él genera las condiciones para que las inversiones a mediano o largo plazo se instalen. Como venía diciendo, bueno, las empresas tienen las mismas condiciones para instalarse acá que en cualquier otro departamento. ¿Por qué eligen un departamento? Porque se generan las condiciones para que esa empresa se instale. ¿Y quién genera las condiciones? Los gobiernos departamentales. A ver, hay gobiernos departamentales del Partido Nacional, de otros departamentos que se desviven por salir a captar inversiones. Y hay una decisión que ha tomado este gobierno departamental de no tener una política activa en ese sentido. Y yo voy a mencionar, a ver, por ejemplo, las relaciones con China. El gobierno anterior había cumplido un rol muy activo en el vínculo con la República Popular China, donde hoy por hoy las principales capitales a nivel mundial, donde hay plata para invertir en el mundo, vienen de ahí. Y el gobierno actual ha prácticamente dejado de lado toda esa política del gobierno anterior, con un avance en lo que tiene que ver con las relaciones. Y ahí también hay posibilidad de captar inversiones. Entonces, el gobierno departamental tiene mecanismos para hacer políticas activas en relaciones diplomáticas con otros países, en generar condiciones de infraestructura, a través de la parte impositiva, porque también grava impuestos a las empresas locales. Le cobra las tasas de contribución, le cobra lo que tiene que ver con las tasas de alumbrado, las tasas de servicio, ahí puede beneficiar. A ver, cambió la ecuación de frontera. Bueno, las empresas que han tenido problemas de empleo en Paisando, ¿hay algún diálogo entre esas empresas y el gobierno departamental para que esas empresas logren recuperar sus condiciones de empleo? No hay. No hay una política activa del gobierno departamental para recuperar la condición de empleo de nuestro departamento. Y eso se nota.